Me llamo Javier, soy el nuevo. ¿Y qué haces aquí? Observo. Sí, sí, pero ¿qué ves? Preguntarte, ¿cómo te sientes con el recibimiento de la gente? ¿Era algo que esperaban o te tomó completamente sorpresa? Yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos que fuera así, ¿sabes? O sea, ya estábamos listos y como de, bueno, igual habrá gente que no le gusta, habrá haters, igual y no pega, igual y sí, pero yo estoy súper contenta del recibimiento tan cálido que nos han dado. Es como una muy, muy bonita bienvenida a Netflix. ¿Cómo podrías relacionar estos eventos con lo que pasa en la vida real? Pues yo creo que todos los temas que tocamos, o sea, el bullying, la identidad de género, la identidad sexual, la salud mental, creo que algo que me gusta de la serie es que los abordamos desde un lugar muy genuino y desde la verdad, porque creo que es súper, súper importante tener representación en pantalla, ¿no? Y tener una buena representación en pantalla. Yo espero le hagamos, le hayamos hecho justicia a todos los temas o a todas las personas que se puedan sentir identificadas con ciertas situaciones o personajes y, no sé, creo que sí lo logramos. Una de las cosas que funciona o por las cuales funciona la serie creo que es por eso. Antes de adentrarnos más en tu personaje y en cómo se desenvuelve, cuéntanos, vaya, quién es Ana Valeria Becerra y cómo llegó a protagonizar esta serie que está en el top 10, o sea, este boom de Netflix. Pues mira, yo empecé mi carrera como actriz como a los 14, pero yo empecé haciendo teatro. Y en realidad un teatro bastante independiente. Ya después me metí a estudiar la carrera de actuación y mientras estaba en mi primer año, hice mi primera película que es Las Hijas de Abril, de Michelle Franco. Y este... Es por Cannes, ¿no? Nos, ajá, nos fuimos a Cannes, me dieron el Ariel, la mejor revelación también en la película. Y ya después de... Regresé a terminar la carrera, hice otros proyectos por ahí y ya después me llega el casting o la propuesta para hacer Sofía. Y pues, en... Cuéntanos un poquito de... Bueno, de Sofía y cómo llegaste a empatar con este personaje. Vaya, ¿qué clase de retos tuviste que pasar para encontrar a Sofía? Yo creo que Sofía ha sido de los personajes más demandantes que he hecho. Sofía es esta chava que, pues, como ya varios vieron, tiene esta capacidad para deducir cosas. A mí me gusta pensarla como una pequeña Sherlock Holmes. Este... Tiene esta capacidad para observar y para deducir cosas de la gente simplemente por verlas. Y... Pero Sofía también está lidiando como con un montón de cosas detrás de ella, ¿no? Está lidiando con la muerte de su papá, con que estuvo internada en una clínica un rato y sus compañeros le hacen bullying por eso, o lo intentan. Pero creo que por eso ella ha decidido como mantenerse un poco al margen. El resto de sus compañeros no relacionarse tanto. Y justo a partir de que el hacker empieza a molestar a todos y a partir de que llega Javier a la escuela, ella va a empezar este viaje por soltar un poquito la guardia y aprender a ser amigos, que creo que es lo que más me gusta de todo el arco de Sofía. Se remarca muchísimo el uso y la dependencia que los personajes, bueno, al menos los compañeros, tienen a las redes sociales. ¿Crees que el hecho de ser tan dependientes y estar tan conectados con este mundo nos vuelve vulnerables? Decía que no creo que las redes sociales sean malas o que nos pongan en un lugar más vulnerable. Simplemente hay que aprender a usarlas de la forma más responsable. Ok. Va, pues sí. O sea, realmente es como todo en exceso es malo, ¿no? Pues como todo. Para ti, ¿qué te dejó Sofía y qué te dejó Control Z? Sofía me ha enseñado muchísimas cosas. Desde esta capacidad de reducción, que evidentemente yo no lo tenía, y fue algo que tuve que practicar. Todas las escenas en la fiesta, en las dos fiestas, como en la casa de Raúl como en la nona, fueron divertidísimas. Fueron muy pesadas porque todos eran llamados nocturnos y pues es de cinco o seis de la tarde a hasta que amanezca. Sí, terminar a cuatro de la mañana, ¿no? Ajá. Y por eso, eso llega a ser un poco cansado, pero la verdad es que nos la pasábamos súper bien. Y yo creo que lo que más me costó trabajo, bueno, varias, las del techo me costaban muchísimo trabajo porque me daba vertigo. Este, y, pero yo creo que la pelea del tercer capítulo, la pelea de Jerry y de Luis. Súper intensa. Increíble, increíble, increíble. Increíble. Sí, pero nos tomó varios días, como dos días y medio grabar toda la pelea. Fue una coreografía súper, súper complicada, compleja. Obviamente para que nadie saliera lastimado y se viera bien. ¿Cuáles crees que son los elementos más fuertes de la serie, tal cual, de la historia? ¿Y cuáles son los elementos que más han atraído a la gente? Porque en serio es increíble el éxito que está teniendo. Yo creo que es atrevida la serie y que justo tocamos un montón de temas y como los manejamos de una forma real, o sea, que se ve real y a veces eso puede llegar a ser crudo y que las imágenes y que las escenas sean a veces un poco fuertes de ver. Pero es que así es, es que así pasa. Sí, sí. Creo que otro punto súper fuerte, la verdad, es que son las actuaciones. O sea, todos mis compañeros hacen un trabajo increíble. Se rifaron. Increíble, sí. Y creo que algo de lo que a mí personalmente me encantó, y creo que muchos están hablando, es el sombra, que es buenísimo. Sí, sí. La música es increíble. ¿Por qué la gente que no la ha visto no se la puede perder? Para empezar, todo el mundo está hablando de Control Zeta. Si todo el mundo está hablando y diciendo cosas buenas es por algo, creo que es siempre bueno ver producciones mexicanas. Y sobre todo cuando dan de qué hablar y damos el ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas bien, de que se hacen las cosas bien, que hay un montón de talento en la industria en este país. Y la verdad es que te la puedes echar de un centón. Son solo ocho capítulos cortitos. La verdad es que una vez que la empieces no vas a poder parar. Entonces, ya es cuarentena. Hay tiempo. Además, un poquito de caos. A veces me pongo más en más, ¿no? Gracias. Gracias.